Bienvenidos a Tempual, la cuna del Chantolo, una festividad 100% huasteca en la que se ríe, baila y llora con los muertos. Ubicado a 128 kilómetros del sur de Tamaulipas, Tempual ofrece durante las festividades del Día de Muertos diversos eventos en los que se sincretiza el misticismo y el culto religioso. Desde el 31 de octubre y hasta el 3 de noviembre abunda el comercio, la gastronomía diversa y las populares viejadas, durante las cuales las diferentes comparsas presentan danzas populares que se han convertido en todo un espectáculo no sólo a nivel regional sino nacional. La danza de la viejada representa el regreso de las almas de los muertos, quienes pueden entrar a tomar los alimentos de los altares de las casas que ellos quieran, aunque detrás de ellos viene la muerte, para regresarlos al mundo del que sólo les será permitido salir durante los días de todos santos. Con antelación autoridades locales e integrantes preparan a detalle el programa de actividad comercial que es benéfico para quienes se dedican a diversas actividades aquí en el municipio. Definitivamente, fíjate que aquí tenemos a una persona que se dedica a elaborar las velas, las veladoras. Aquí tenemos a muchas familias que se dedican a elaborar las coronas también. Es una derrama económica para ellos que llevan ingreso a su lugar. Y ya han estado trabajando, han estado participando. Ya lo dije, los que elaboran estas máscaras. Una máscara que, la verdad, pues, tiene un costo. Hay máscaras que cuestan mil, dos mil, tres mil pesos, más aparte, y en las pintas, porque es un trabajo, la verdad, es una, es un arte esto. Elaborar una máscara como la que traen en sus manos, ¿cuánto cuesta, señor? Pues, la verdad que, mira, hay personas que cuando la compran, pues, sí tienen un valor económico, pero ya después venderlas no tienen ningún precio. Ellos las ocupan para poder vestirse. Aquí hay personas que tienen hasta quinientas máscaras en una colección y hay muchas familias. Podemos juntar miles de máscaras en familias aquí de nuestro municipio, sobre todo a la cabecera, porque van bailando, dicen, me la puse en el año, hasta el año con año van cambiando su máscara, ¿sí? Y los trajes más representativos en esta tradición es la novia, es la bojona, el vaquero, quien es el que llama a la comparsa, es el que va adelante, como pudimos haber explicado, ¿sí? Este, son cosas más representativas, porque recuerden que es una fiesta ya de muertos, ahora sí hace a nuestros este, fieles difuntos, y pues bueno, también las comparsas el día 3 de noviembre se van al cementerio a bailar, ¿sí? Ahí están bailando, entonces es una bonita tradición que nos identificamos. Noticieros Canal 26